¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A mí no? ¿Yo no lo veo? Ni yo Yo soy afuera ¿No vas afuera a dónde? Afuera, en la terraza ¡¡¡¡¡¡¡Diablos ya ahora! ¿Dónde estás? Me hay un armor aquí, ¿tú lo viste? Sí Vamos a verlos tígresos ¿Sólo quedó, manín? ¿Vienen atrás de ti? ¿Vienen atrás de ti? Vienen atrás de ti Mira, mira dónde están nosotros Cállate, lo de pavocea en el parate. Vale, esta tiene poca bala pero va bien listo. A medida que tú vas corriendo de nivel, el reload viene siendo más... ¡Ay! ¡Quítanme la vida! 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 Y ustedes están así. ¡Uff! Ya. ¡Palomo! 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 ¡Dónde yo me agacho aquí! Agacharte para qué. lo que tiene que hacer es correr si ustedes se ven con muy poca energía mándense mándense a que se desaparece a tu codito para que se descarguen viene otro tira bien 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 pesado vienen dos pesados papá ahora si no ian entriquete bueno por lo menos le quite pate que estuviera y atraso Chupato crees que child Chupato crees que tu vienes palomo ¿Para qué crees que tú vienes, palomo? ¿Para qué crees que tú vienes? Mira para atrás Bien, dale vacío Permiso Permiso Permiso, compadre Me voy ahí Dispara para atrás Dispara para atrás Me voy a retirar a él Le vaciaste un casucho a la cabeza Ya lo sé Me vaciáselo ahí y ahí y ahí ¡Ahora, espera! ¡Qué malito apuente el coño! ¡Ahora! Y XB lo dejaste solo No, yo te agilí ¡XB! 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 ¡Llegó Ramos! ¡Fueran, marito! ¡Fueran, ratas humundas! ¡Fueran, ratas humundas! Señores, no se preocupen No se preocupen Si perdemos la mano Que cuando subamos de nivel Y volvamos Vamos a estar mejor Que los caigan gorditos Que los caigan gorditos Que los caigan gorditos Y no se preocupen ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! Así mismo Y vamos disparando de atrás Vamos mirando Vamos caminando para atrás y disparando para allá Pero miren atrás Mira, miren un árbol Hay alguien de ahí si está la bala o algo ¡Para! ¡Para con esto! Imagina, pero si quieres que tome otro ¡Qué diablos! ¡No jodes más, viste! ¡No jodes más ahí! ¡No! ¡No osiqueis! ¡Pero ven acá! Entonces te quites los forales ¡Fu! 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 ¡Fue! 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 ¡Eso no es la idea! ¡No! No, no me ha contigo el choque Mira, a ver a quien subió para arriba conmigo Ah, lo subió, ya lo fue ¿Pu'nde viene? ¡Pu'nde viene Pallomo! ¿Pu'nde viene? Que es lo que están haciendo mis baile Deja para el Chico Está caído atrás A la pelota, esas balan juntos ¿Qué significa que yo me he caído atrás? Atrás de ti Así en lo que la jajajajaja con eso, pues voy a ir contigo, no vale NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII El señorite de dos, pero miento a ese botán ah, te sentí muy alto, vos mierda este es casi muy alto ay bella, corre papá corre, ahí pico mi bella el diario va a matar va a matar va a matar mierda 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 te pones recarga en el momento menos indicado diablo no se muere el maricon ay si lo paro otro quedate ahi bárbaro sana te di he uno de los panes que yo le vacio el cartucho el cartucho vale en los grandes que esta muerto pero te das tu loco te van a ver la mamacita me van te van a ver la mamacita eeeeh quedate ahi quedate ahi ay 10 segundos, me tiré, ya lo estoy oyendo 4 segundos y que lo estoy oyendo, la doña loco mira, vamos a pintar la playa de rojo vamos a pintar la playa de rojo ¿dónde están los puercos? viene el policía, la verdad es que lo voy a enseñar lo invisible delante, porque es así si, no mandan los piquen invisibles de bruto, porque mandan el tanque primario y después cloaking ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no está pasando por ahí no, no está pasando por ahí no, no está pasando por ahí mira, está bajando por niquena también no me dio una ganada para allá dame, voy a tirar mi portobola ahora, en un ratito banos ya va, là oh... seit mole de tierras el diablo, me lanzaron con un camisazo un camisazo ¡Vamos! 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 Espera que no tengo casi poca bola Vamos a pintar la playa de sangre No sé cómo le rompí la cabeza a él No lo dejé ni hablar ¿Y qué fue? ¿Qué maldita? ¡Vamos! ¡Vamos! Así que digo yo, esto no es popular No lo tiré de arriba ¡En aire! Esto me recuerda a Alex Ford En parte, sí ¡Oh, sí! ¡Y King's them! ¡Ahí sí! ¡Kilson! ¡Me encontré una pistola! ¡Ahí sí! Tengo dos pistolas ahora de la Kuki ¡Jajaja! ¡De la Kuki! ¡De la Kuki! ¡De la Kuki K! ¡Pero! ¿Y aquí qué es lo que hay? Las dos pistolas Ok ¡Jajaja! ¡Me encontré una pala ahora! ¡Eso es! ¡Jajaja! ¿Y dónde te tiras? Tengo la pantalla ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me encontré una munición ahora! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Jajaja! ¿Y dónde te encontré todo eso, papá? ¡Para allá atrás! ¡Para arriba! ¡Para allá! ¡Para allá atrás! ¡Para luego el diablo! ¡Qué fuertazo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El papá Upa! Aquí tiene el magnum en la mano ¡Yo no cojo eso! ¡Nosotros se va a derrumbar! ¡Y en el atajo de los 3! 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 ¡Se están descuidando! ¡Se están descuidando! ¡Se están dejando dar por atrás! ¡Digo! ¡Es eso mismo! ¡Vanin! ¡No estoy afuera! ¡Oh! ¡Lo subió de atrás! ¡Mira por atrás! ¡Sí! ¡Ya le tiro en los granos! ¡¿Dónde va a ser?! ¡Me queda un solo tiro! ¡Y le quiero dar buen uso! ¡Uff! ¡Jajaja! 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 ¡Pero para donde tuviera! ¡Muy bien! ¡Me dijo! ¡Pero para donde tuviera! ¡Pero para donde tuviera! ¡Pero para que lo maten esa mierda! ¡Jajaja! ¡Pokebola! jajajaja permiso, permiso, me están dando, me están dando, me están dando mire la por qué volar? lucho voy yo mire que me están gustando para mire pero me mataron y yo no me di cuenta a mi me mataron y yo ni cuenta me di porque bola helwin llenate si 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 estoy buscando la armadura y toda esa mierda ven para aca mira uno a la derecha yo la malacorribe bien me tiran un haduken como el mas mejor ya lo sabe pero mani no se a frae no se a frae con mani no se a frae con mani callate como se abuso de viejo de verdad ok 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 mando otra granada ahí vale marín me salgo hay tiempo viene el tiempo pokebola soy pokebola jajajajajajaja Abre la puerta y se cayó atrás ¿Qué diablos? ¿Puedo meter un machete? ¡Ya lo mataron! ¡Sí! ¡Palomus! Y tú ponme bien también, también tú quieres ¡Todo acá! Mira otro ¡Cállese gordo! Oh pero mira, X-Team va por level 3 ya ¡Ah! ¿Egó bien? ¡Ya no mataste! ¡No me 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 mataste! ¡Yes! ¡Gracias!